No son estos, ni estos. Nadie sabe dónde están. Si tiempo entre costuras fue un éxito de ventas y en televisión, la historia de Patricia, la costurera, está dando mucho que hablar. Y es que el dueño de tan preciado tesoro es Rodrigo Rato. La historia comienza en esta tienda el pasado 23 de agosto. El expresidente de Bankia se presentó con dos cojines descosidos, el presupuesto por el arreglo, 20 euros. Le pareció muy caro, pero arrepentido volvió y los dejó. Patricia, la costurera, dice que los cosió a mano y pasaron los días, las semanas y los meses hasta el 23 de diciembre. Rato no aparecía y pensó que nunca lo haría. Ofreció los cojines a clientas, amigas, siguió tirando del hilo, pero nadie los quería y los dejó, al parecer, en este contenedor. ¿Cuál fue su sorpresa? Que Rodrigo Rato apareció el 29 de diciembre reclamándolos. Imputado por delito societario y apropiación indebida, quiere apropiarse de sus preciados cojines, que, según la costurera, dijo, eran de gran valor y su recuperación imprescindible. Tan imprescindible que se acercó hasta un rastrillo que estaba en la zona. Aquí vino el señor Rato, derivado de los capuchinos, que fue donde la señora le dijo que había dejado los cojines. Como los capuchinos, siempre que tienen ropa, nos la mandan a nosotros, pues el señor vino preguntando, por si acaso, aquí ni habían llegado los cojines, ni sabíamos de ellos. No ha dado puntadas en hilo y el 7 de enero, Rodrigo Rato puso una denuncia en la oficina del consumidor de Gijón y pide 380 euros en concepto de indemnización. La costurera espera un arbitraje amistoso para solucionar el asunto. Está dispuesta, dice, a abonarle los cojines y poner fin a la pesadilla de los almohadones. Pues es que son suyos. Nosotros sabemos el valor sentimental que tienen esos cojines. No, no, no. Si son unos cojines de su bisabuela, de su abuela, de su madre o de su padre y de su bisabuelo, han estado en alguna guerra. ¿Conocemos la biografía sentimental de esos cojines? No. Es decir, el hecho de ser un millonario, el hecho de ser un millonario encausado, de tener la sombra de la sospecha de la corrupción encima, ¿eso exime a los comerciantes de hacer su trabajo, de tirar sus objetos, sus utensilios? Sus cojines. Quiero decir, ¿por qué si este hombre va a reclamar sus cojines si no están? ¿Por qué no va a denunciarlo? ¿Por qué si le parece caro 20 euros no va a regatear o no se va a marchar? Por muy caro, por muy rico que sea. De hecho, eso habla bien de él, ¿no? Por lo que te he dicho mucho. No sé, es decir, sé que es una defensa un poco extravagante. Pero lo humanizan. Sí, pero yo voy más allá. Eso significa también que para Rodrigo Rato cada euro cuenta. O sea, le pareció muy caro 20 euros. Cuando él, con su tarjeta black, se gastó 99.000 euros en otro gasto. Es un cojín. Exactamente. O sea, esos cojines turcos que le parecían demasiado caros, si tiene tanto valor sentimental, 20 euros, pues no te parece caro cuando tienes una verdadera pensación. Tendría un mal día. A lo mejor no tenía cambio en ese momento en el huesillo. Sí, y sobre todo, o sea... Venía de la fianza. Y sobre todo, la persona que... Este hombre ha emprendido un viaje a los infiernos para recuperar sus cojines. Ha ido a unos rastillos. Y se ha expuesto a los medios. Ha hecho el ridículo. Ha hecho el ridículo. Yo creo que al final aquí se demuestra que para él el dinero es importante y con lo cual tendría que haber gestionado mejor esa... Ah, bueno, hombre. Claro, claro. Como diría yo, que yo defienda a los cojines lo que dice que decimos. Tú ves ahí un problema de gestión. Sí, y sobre todo porque eso, porque si a ti te importa realmente, a ti, tus 20 euros, tú tienes que saber perfectamente qué en qué te estabas gastando el dinero. No sé si tiene más recorrido el tema. No, no, pero bueno, da mucha risa porque son unos cojines, pero tiene su derecho a recuperarlos y a que le internicen. Una cosa no quita a la otra. Es un poco ridículo y bueno, como diría Trillo, manda cojines, ¿no? Pero decir que en ese sentido creo que él tiene derecho a esos 360 euros. La chica, no sé por qué los tiró, porque si estaban tan bien confeccionados y le ocupaban, pues que los vendieran. Dile que los donó a Cáritas. No lo sé. Hay otra desaparición mucho más misteriosa y mucho más importante. Es el misterio de la desaparición de los discos duros de Bárcelos.